Ahora sí, ya es imposible, el seguir juntos tú y yo. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz. Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste es malo y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy, con perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy, con perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Y que te bendiga Dios.